¿Qué tal amigos suscriptores? Sean bienvenidos al último video del día de hoy en el cual estaremos hablando algunas de las cosas que están sucediendo en México y obviamente también otros temas por allí. Vamos a hablar señoras y señores acerca de lo que ha pasado en el mundo con la decisión del gobierno mexicano de darle asilo al expresidente de Bolivia ya en estos momentos Evo Morales. ¿Por qué? Porque Maduro también reaccionó y se pronunció a favor de la decisión que ha tomado Andrés Manuel López Obrador y en las redes sociales le están diciendo amigo no me ayudes mucho conociendo como Maduro por muchas personas sobre todo por las personas venezolanas es odiado es odiado por muchas personas venezolanas en México lo defienden quién sabe por qué pero bueno hay muchos venezolanos que no lo quieren. El caso es que obviamente esto va a darle más duro al gobierno de Andrés Manuel López Obrador debido a que pues obviamente no quieren a Maduro y van a recibir más críticas. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro agradeció a Andrés Manuel López Obrador y a Ebrard por salvarle la vida a Evo Morales. El presidente de Venezuela agradeció al mandatario Andrés Manuel por dar asilo político a Evo Morales y salvarle la vida entre las palabras que dijo el mandatario de Venezuela fueron gracias al presidente López Obrador que ha salvado la vida de Evo Morales. Ya había dado la orden un grupo nazi fascista militares de buscar a Evo y matarlo hay que agradecer al presidente López Obrador al canciller Ebrard al pueblo de México de recibirlo de a nuestro hermano Evo Morales. Toda la operación aérea durante todo el día de ayer y aparte del día de hoy que hizo las fuerzas militares y la fuerza aérea mexicana refirió en un evento el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Mismo que mucha gente a través de las redes sociales están divididos no solamente Bolivia en este momento está dividido México también México porque pues las opiniones encontradas de muchas personas que obviamente no toleran el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya tomado la decisión que Ebrard y Obrador pues dicen que es una decisión moral y que tenían que ayudar al presidente o al expresidente de Bolivia. Por cierto ya se pronunció una persona como presidenta interina de Bolivia por ahí ya le subí un video verdad del momento exacto a el mundo de Sam si ustedes no están suscritos pues suscríbanse para que vean todas las cosas que subimos a ese canal también. El caso es que también Maduro agradeció al presidente electo de Argentina que mismo ya sabemos que vino hace unos días a México para reunirse con Obrador. Bueno el caso es que ya llegó Evo Morales y obviamente mucha gente está un poco verdad pues indignada otros obviamente lo están apoyando por distintas cosas que hizo Evo Morales. Yo entiendo o sea comprendo todas las decisiones tanto los que no apoyan como los que sí apoyan todos tenemos que pues eh dar nuestra opinión acerca del caso. Sí también entiendo que Evo Morales fue alguien importante dentro de Bolivia ¿no? Y que además desde que entró se redujo la pobreza de las personas indígenas y más. Ok está bien pero en las pasadas elecciones muchos están exigiendo que se diga la verdad simplemente que nosotros pues obviamente solamente estamos para comunicar no para agredir ni tampoco para señalar a nadie. Pero si muchas personas a través de las redes sociales están justificando que Evo Morales en las pasadas elecciones hizo fraude por lo cual allí es donde empezó más esta molestia de muchas personas en Bolivia. No se le quita obviamente eh pues este historial de que hizo cosas buenas como también hizo cosas malas. Evo Morales también se había pronunciado en contra de las iglesias en algún momento del año dos mil dieciséis. Entonces hay que recordar las cosas buenas pero también las cosas malas recuerden bien el caso es que la razón de de todo esto es que mucha gente también dice que ya están esperando por acá Nicolás Maduro que también cuando le pase lo mismo el gobierno de México le va a dar asilo ojalá que no sea el caso pero bueno vamos a esperar que es lo que dice el gobierno mexicano y que es lo que pasa. Pero ante este problema ante esta situación el gobierno mexicano y el de los Estados Unidos ha tenido pues diversas opiniones acerca de este tema. El caso de ello fue que se hizo obviamente una reunión en la OEA que ya habíamos platicado de ello de hecho desde antes de que eh diera Evo Morales el anuncio de que iba a ser revocado o que ya iba a renunciar. Recordemos que yo les comenté que México iba a pedir la intervención de esta organización eh verdad de estados americanos para que pudiera ayudar al presidente o al expresidente Bolivia. México y Estados Unidos chocan verdad por caso de Bolivia la delegación de México y Estados Unidos manifestaron este día martes sus diferencias respecto a las opiniones verdad de la actual crisis en Bolivia durante una reunión extraordinaria de la organización de los estados americanos. principalmente en el encuentro pues eh se habló de este punto no del supuesto golpe de estado en el país que muchos dicen si fue un golpe de estado otros dicen no fue un golpe de estado y así o sea las interpretaciones son diversas entonces hay que recibir todas las interpretaciones y también todas las opiniones no algunos consideran que si fue en el caso de Estados Unidos pues considera que pues no fue un golpe de estado no sin embargo los países miembros de la organización eh interamericana coinciden en que se debe salvaguardar la democracia y la voluntad del pueblo de Bolivia. Estados Unidos rechaza la versión de que esto haya sido un golpe de estado así lo afirmó Carlos Trujillo representante de dicho país en la OEA verdad eh durante la intervención asimismo afirmó que la renuncia de la hora exmandatario de Bolivia fue voluntaria y acorde al orden constitucional mientras tanto el choque se hizo porque la delegación estadounidense le tiró un bollazo a México pero bollazo indirecta directa porque dijo la delegación estadounidense cerró su participación condenando la hipocresía de aquellos estados miembros que con sus posturas en torno al conflicto han violentado ¿verdad? el principio de no injerencia entonces fue directo durísimo hacia México la respuesta de la delegación de México es que pues la situación en Bolivia que se ha presentado ¿verdad? si fue un golpe de estado y que ha presentado todas las garantías para hacer un golpe de estado ya que las fuerzas armadas pues ejercieron presiones sobre el líder de Bolivia para que se presentara su renuncia por ahí si hay testimonios de que un militar le aconsejó renunciar al respecto pues la representación mexicana exhortó a dejar atrás los tiempos en los que los militares ponían o disponían del gobierno según sus intereses lo que a mí no me gustó bueno según sus intereses obviamente está mal o sea no porque estar porque a ti no te te conviene poner a un presidente vas a luchar por quitarlo pero también el presidente de un país no debe de tener el total poder de ese país porque al tener el total poder de ese país entonces ya podemos hablar de que es un dictador ¿no? muchos dicen que en México hay un dictador no lo hay ¿por qué? porque todavía hay una oposición en el caso de esta opinión que da la delegación mexicana ahí si difiere un poquito ¿por qué? porque también los militares deben de tener hasta cierto punto obviamente hasta cierto punto poder dentro de un país para tomar decisiones porque si le dejamos el poder solamente a un representante es decir a un presidente pues ya se convertiría en un dictador o sea no puede ser lo bueno que en México no hemos llegado a eso chocaron Estados Unidos y México porque pues opinan diferente en cuanto al caso de la crisis en Bolivia por lo cual yo te pregunto a ti querido suscriptor ¿qué opinas acerca de este caso? vamos a irnos a otra cosa porque no todas las cosas son malas quiero decirte que como dato curioso en este video te voy a contar que México tiene la primera carretera a nivel global realizada con plástico reciclado así es vamos a hablar rápidamente de esto pues México ahora cuenta con la primera carretera a nivel mundial ¿verdad? que es prácticamente de plástico reciclado fue inaugurada en Guanajuato con el conjunto de empresas y el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por lo cual pues está interesante ¿no? está interesante que se haga este tipo de proyectos y que se busque hacer algo con el plástico que ha sido un problema enorme en los últimos años se hicieron algunos memes de la llegada de Evo Morales por aquí estamos viendo algunos no los vamos a ver todos porque obviamente y ustedes ya lo han visto a través de las redes sociales ¿no? mucha gente está hablando a favor otros en contra otros que mientras Andrés Manuel López Obrador le pone atención a Evo Morales descuida a México pero bueno ahí está amigos suscriptores por cierto hay un caso de una persona que está siendo enjuiciada en Arizona que se llama Scott Warren este caso ya se los trajimos hace un tiempo en el canal y hablamos de ello en donde este personaje fue enjuiciado por primera vez debido a que pues había ayudado y había dado refugio a migrantes en Estados Unidos pues que estaban de manera irregular ¿no? el caso es que este señor es activista no es cualquier ciudadano sino que es una activista pro migrantes el caso es que el día de hoy martes se hizo el segundo juicio en contra de este señor si tú quieres saber más sobre el tema pues déjamelo saber ahí en la caja de los comentarios le digo ya hablamos hace un tiempo cuando se presentó el primer juicio en contra de este señor y podría pues pudrirse en la cárcel literalmente por ayudar a migrantes que es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos que este señor pase todo su bien a la cárcel por darle refugio, alimento y agua a un grupo o a una pareja verdad migrante entonces vamos a ver qué es lo que pasa con él el día de hoy se presentó el segundo juicio y estaré muy pendiente de lo que digan nos vamos con un dato curioso recuerdan la polémica que se había hecho en la CNDH de que si fue una elección robada de que si hubo votos ahí perdidos y demás pues bueno Monreal propuso que se volviera a repetir por tercera vez o por cuarta vez y hasta perdimos la cuenta esta nueva votación a lo cual pues obviamente el senado hoy votó y con votos de Morena pues pum batearon la propuesta de Monreal y le dijeron en el pastel no se va a hacer otra vez la votación como tú quieres en tu propuesta y pues bueno va a quedar esta señora que fue elegida como representante de la CNDH en México déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video recuerda tu opinión es demasiado importante déjame saber lo que piensas nos vemos el día de mañana con más información no olvides suscribirte y activar la campana para recibir todas las notificaciones nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!